Sí, sí, ah, sí, sí, ¿por qué no escribes un libro, Hermes? ¿De hoy? Sí, andaba. Ayer puerto, una cosa, una energía, he visto la tienda de Santana, está allá, cada tipo de salones, y a casa, y a la playa, y a una hora y media, 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 y a una hora y media.